Oh, 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 yeah Tumare gramo pa' que mi gata prenda los motores Tumare gramo pa' que mi gata prenda los motores Tumare gramo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que lo que viene es pa' que te... Mami, yo sé que tú no te me vas a chavar Mami, lo que me gusta es que tu peleas lleva Todos un juguete y ella sale a vacilar Mi gasta no pareja enviar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella prende la turbina, lo discrimina Me busquen en mi bar y de marquesina, se acica a la tapa de esquina Luces también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina Había el carro con coraje y la cocina, llega su carro y queda adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Papi, yo no me mejore, no te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los amores Esto va para la tata de tus colores Para la cita de los amores